Música No haya ni la tristeza, ni bandón y dolor Solo tuya de gozo y cómelo también Queremos un calle, calle de oro Queremos un carro, carro de fuego Ángeles, chías, ángeles, voy a la chuta O que dice hermano, vamos a estrellar Música Hermanos, abrimos, temamos al Señor Porque estamos hallados con el Espíritu Santo El que tiene ese bello, le dice el Señor Que limpies tu alma de toda maldad Música Queremos un calle, calle de oro Queremos un carro, carro de fuego Ángeles, chías, ángeles, voy a la ciudad O que dice hermano, vamos a estrellar Música Música Añúdame tu rego, con tu mano poderosa Porque emprendo de brin, yo quiero llegar Música Veremos un calle, calle de oro Vemos los carros, carros de fuego Andale, chile, cándale, ponme a la chistar Oh querido hermano, vamos hacia allá Poco, poquitos de tiempo esperamos Al día de venir Jesús pronto vendrá Orando y leyendo, cristiano veremos De pronto oiremos, el grito aquí está Y no tardará, y no tardará Con mando y con voz de unas cargas del cielo Pasón de trompeta, el Señor bajará Así lo esperamos, con gozo y anhelo A muerto y a vivo, el rey cogerá Los muertos en Cristo serán los primeros Y al mando de Dios todos despertarán Y luego los vivos seremos postreros Y todos unidos los levantarán Y no tardará, y no tardará Con mando y con voz de unas cargas del cielo Pasón de trompeta, el Señor bajará Así lo esperamos, con gozo y anhelo A muerto y a vivo, el rey cogerá Y no tardará Y va Jesús caminando Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame maestro Hombre con café Porque lo hace Hombre con café Porque lo hace Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre con café Porque lo hace Hombre con café Porque lo hace Bueno, bueno mi hermano Aproximamos cantándole al Señor hermano ¿Por qué somos venidos? Y vamos a hacer esa alabanza que está en el tercer volumen Esto se llama hoy amigo Jesucristo pronto viene Pero no se preocupe amigo Si el hermano no quiere ir vaya usted con Cristo Hoy amigo quiero decirte Hoy amigo quiero decirte Que Jesucristo pronto viene Si tú no vienes arrepentido Si tú no vienes arrepentido A sufrir te quedará A sufrir te quedará A sufrir te quedará Jesucristo pronto vendrá, Jesucristo pronto vendrá para llevárselo a los dos. Jesucristo pronto vendrá, Jesucristo pronto vendrá para llevárselo a los dos. Jesucristo pronto vendrá para llevárselo a los dos. Jesucristo pronto vendrá para llevárselo a los dos. Jesucristo pronto vendrá tres años delänate de naam estar скоро en siete minutos. que bueno hermano, pero a veces nosotros no creemos que y la Biblia dice el hombre es como la forma del campo cuando está joven que que todo es el mundo es el hermano pero no, cuando llegan los años imagínense, yo creo que ya paso a la cuarentena ya duele al cuerpo hay uno que dice la Biblia que tendrían que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos vamos a cantar esto que se llama la Biblia la Biblia dice que el hombre dice que el hombre es como la forma del campo viene a ser por la mañana pero cuando sale el sol el resto de los ojos se encanta la Biblia dice que el hombre dice que el hombre es como la flor del campo viene a ser por la mañana pero cuando sale el sol pierde todo el sol es como la flor del campo y no le hagas tu casa ahora tienes que tener cuidado porque la cruz hace tierra y te queda bailando siempre lo quisiste oír cuando sale el sol y no le hagas tu casa ahora tienes que tener cuidado porque la cruz hace tierra y te queda bailando porque el hombre te estoy cuando te estoy llamando la Biblia dice que el hombre dice que el hombre es como la forma del campo que nace por la mañana pero cuando sale el sol pierde todo el sol y se encanta la Biblia dice que el hombre dice que el hombre es como la flor del campo que nace por la mañana pero cuando sale el sol pierde todo el sol y se encanta si no le hagas tu casa ahora siempre hay que tener cuidado porque la cruz hace tierra y te queda bailando porque no quisiste oír cuando sale el sol y no le hagas tu casa ahora siempre hay que tener cuidado porque la cruz hace tierra y te queda bailando porque no quisiste oír cuando te estaba y no le hagas tu casa ahora hermanos ahora es el día que fuera que se le hace con Cristo claro que sí la Biblia dice ir por todo el mundo proyectar el Evangelio en toda la Cintura el que creyera y fuera baptizado será el salmo y si no le hagas tu casa ahora no te preocupes ahí está la piscina vamos a ver y si no le hagas tu casa ahora vamos a ver 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 Música Jesús, la rosa del salón, como el hirio entre los sentidos, hacia su amor contigo pecador, nosotros le alabamos con cantos silestes y les enviamos que vengan a cantar. Nosotros le alabamos con cantos silestes y les invitamos que vengan a cantar. Música Es la voz que está en el desierto, aparenta del camino del Señor, y también de esa su pereza, le dejaba a San Juan en el desierto, y le faltaba para arrepentimiento, para remisión de todos sus pecados. Música Música Por el tiempo que ha luchado y por el que sigue luchando, Jesús es el rey de gloria, y él tendrá que darte pago. Música ¿Qué días que está pasando en este tiempo tan extraño? Música Música Es que así debe de ser para que sea cumplida, la palabra del maestro que no tarda su venida. Música 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 Música